¿Ya la única pelea que esperas tú es con el Gallito Estrada? Estamos en negociaciones, eso depende de la gente que me está manejando, los que manejan eso y ya estamos siempre atados en entrenamiento y no sabemos qué es lo que viene, pero estamos en la expectativa de qué es lo que viene más adelante. ¿Qué tan avanzadas van las negociaciones, Román? Mucho, mucho, mucho y el público quiere esa pelea y creo que es lo único que manda y vamos a ver que en estos últimos días terminamos de amarrar esa pelea. ¿Para noviembre, diciembre se habla, Román? Posiblemente, pero estamos en eso, quiero decir algo que todavía no lo pueda tener como un armado.